¿Cómo hacer para saber cuando tu compañero mató a alguien? Es una técnica muy importante de distinguir, ¿ok? Tienen que entender cuando el compañero hizo un kill. Se puede saber. Y me di cuenta, en una partida que van a ver ahora, que mucha gente no lo sabe. ¿Qué tal chicos? Soy Kamanu. Si les gusta el contenido de Among, recuerden suscriban a mi canal de YouTube, me siguen en Twitch y también en GameStream, donde voy a subir más videos de estrategia, principalmente cuando venga el nuevo mapa al cuarto. Escuchen, este video es importante. Se me ocurrió ayer, durante una partida de Twitch, que la tenía super ganada, la jugué espectacular, la tenía super ganada, todo bien y mi compañero la caga al final. Mal, mal, mal. Pero yo dije, dale amigo, ¿por qué no mataste? Y ahí me di cuenta que no todo el mundo sabe cómo identificar si tu compañero mató. Entonces lo quería explicar, ¿ok? Quiero que lo vean. Bien, se los digo rapidito, pero después durante la partida voy a cortar en un segundo para señalarlo bien. La forma para identificarlo es muy sencilla. Van a ver en su botón de kill, ¿ok? Que va a sumar un segundo y después va a bajar. ¿Qué quiere decir esto? Si está kill para matar disponible, se va a inhabilitar, como si tuvieran cooldown, o sea, como si tuvieran que esperar. Se va a poner un segundo y cuando pase el segundo se va a volver a habilitar. Si está el contador bajando, por ejemplo, está 10, 15, 14, 13, 12, 11, 10. Cuando el compañero mate, va a ser lo mismo, va a sumar un segundo. Entonces si está en 10, se va a ir a 11. Y después de 11, volve a 10. Básicamente, cuando un compañero mata, el cooldown tuyo va a sumarse un segundo. Entonces de esa forma lo van a identificar. Acá, mi compañero mata uno solo, con lo cual hay un solo momento donde lo voy a poder identificar esto. Pero lo van a ver que cuando estén jugando ustedes, mi idea es mostrárselo para que cuando jueguen ustedes presten atención a que su contador va a aumentar. Yo ahora lo veo siempre. Yo me doy cuenta siempre cuando mi compañero mata. Es muy fácil. Al principio me costaba un poquito, pero ahora que van a saber la técnica, van a ver como de a poco tu ojo se va a acostumbrar a ver ese glimpse, ese impacto que hay en el botón de kill. A pleno... ¡Por fin! ¿Qué? ¿Cómo, Manu? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? El cuerpo... Hola, 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 perdón, perdón, estaba muteado. El cuerpo de Martín me apareció cuando vendré a hacer la segunda parte de gasolina. Está dentro del almacén de gasolina. Sí, está dentro del paciente. Vale. Yo me apunté para laboratorio. Uh, está drogadísimo, hijo de Fue Doble. Sí, drogadísimo. Sí, sí, sí. No, no, no. No, no me refería a eso. No me refería a eso. Me refería a que descarto a... A celeste y a... Y a blanco de esta kill. Y a... Ahorita... Bueno, bueno. Ahorita en la electricidad estaba glitch. Y ese es el encable de electricidad. No, no, yo estoy dentro del almacén ahora, es que estaba el cuerpo ahí. Y por eso dije... Chicos, tiene que ser alguno... Esto fue por alcantarilla. Alguno de los que fue para abajo al principio. Esto tiene que ser por alcantarilla. Están campeando alcantarilla. Yo me... Entonces me... Fui directamente solo para laboratorio. Y me quedé haciendo el escáner. Nadie más entró, que yo sepa. No sé. Esto... Esto es... ¿Alguien de los aislados? ¿Alguien de los que estaba solo? Se fue para alcantarilla, vi. Yo sé lo... Yo le di cuarta de a Crip por lo de campearlos. Mira, fácil, fácil, te digo una. Andoluz, Gulp no puede ser, Rasputin tampoco. Y tengo que glitchir tampoco. Es a cuadro. Glitch no lo puedo contar, es a cuadro. Yo estaba en Meteor. Yo no descarta a nadie. Todos los que me están descartando, yo no estoy descartando a nadie, eh. Bueno, Chococrippi, Chococrippi no puede ser. Entonces yo estoy tratando de decir... Entre F4, Oreo. Miren el comentario de Tóxico. ¿Camanos que se siente saber que perdiste todos los suscriptores de Bloss desde que tus videos ya no nos suben de 15k vistas? Bueno, no suben de 15k vistas. Porque ya pasó de moda el Among, porque no hay contenido nuevo. Y no perdí a todos los de Brawl, punto 2. Ojalá te pierda vos, porque sos un tóxico, entonces no te quiero en mi gente. Pero es un tema aparte. Y después nada. Es lo que hay. ¿Qué quería que te diga? Me chupa un huevo. Yo subo lo que tengo ganas de subir. Entonces cuando tengo ganas de subir Brawl Stars, subo Brawl Stars. Cuando tengo ganas de subir Among Us, subo Among Us. Cuando tengo ganas de subir Clash Royale, que cada tanto lo subo una vez al mes más o menos, subo Clash Royale. Y tu opinión de impacto... Así que nada. Mi canal de YouTube no me da de comer. Yo no vivo de mis videos de YouTube. Ahí voy a subir solamente lo que tengo ganas de subir. Que quede claro. Lo que estoy disfrutando es subir y grabar. De hecho me da más dinero Twitch, la verdad. Ya a esta altura sí. Pero la verdad es que no me rompan las pelotas. Yo solamente voy a... Bueno chicos, paramos acá un segundo. Fíjense. Me encantó este momento para explicarlo. Que aparte venía hablando de un hater. Había un hater en el chat de Twitch y empecé a... Es hater. Pero bueno, es un tema aparte ese. Hater. Nah, es un tema aparte. Lo que quiero es justamente ejemplificar esto. Fíjense, ahora lo voy a mostrar de vuelta al contador. Viene 27, 26. Y cuando pase a 25, de repente va a ser una melancia en el segundo y vuelve a 26. Y después vuelve a 25. Van a ver que 25 está como un cuarto de segundo nada más. Y vuelve a 26 y después vuelve a bajar a 25. Eso es que mi compañero mató. Y me encantó este momento para mostrarlo. Porque sabemos que mató. Porque fue doble kill. Maté yo y después mi compañero se iba a matar. Así que coincide. Para que vean bien claro. Que cuando mata un compañero sube un segundo nuestro contador. Bueno chicos, sigamos viendo la partida. Solamente voy a... Subir lo que tengo. Gana de subir. Punto final. Ay... Déjenme terminar el escáner. Puto... Puto... Lo termines. ¿Dónde? ¿Dónde? Eh... Doble kill en escáner. Todos ahorita estaban en... ¿SCL? ¿Vos poniste la luz en SCL? Sí. Ok. No, fui yo. ¿Volv o SSL fue? Yo... Ahorita... ¿Quién prende la luz, chicos? En admin y todos... Yo la atendí. No sé. Ok. Vi que las puertas estaban cerradas y mejor me fui. Yo llegué con SSL. Bueno, Fakuar está descartado. Para el cuerpo y... Yo lo había visto ya en Vitales. ¿Hace cuánto? Vi a Rosa... O sea, me dio tiempo de ver Vitales y ir para allá. Porque ya sabía que estaban allá porque antes había visto la mesa. Pero lo que quiero llegar es que vi a... Vi a Glitch y también en Vitales. Así que no... Dudo que sea ella. Yo dudo que sea... Ella. Ella. ¿Cómo que sea? 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 Alguien estaba entrando... De chelas. Bueno. ¿Quién descartó? Se nota que soy nuevo. No, espera. Todos estaban en América por descontaminación de admin. Fue doble. Escúchame, 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 escúchame. Si fue doble en escáner, Rasputin está descartado de toda la partida. Eh... Yo creo... Yo creo que Rasputin... No. ¿Por qué Rasputin? Esperen, yo no... Esperen, chicos. Si fue doble, yo no creo que sea necesario Rasputin. No creo. No lo puedo confirmar. Yo estaba haciendo la segunda parte de gasolina. ¿Por qué Rasputin no? Esperen. Estaba haciendo la segunda parte de gasolina. Voy para la izquierda para ver quiénes prendieron la luz. Sale CCL. Y después sale Rasputin. Entonces me extrañaría mucho que hayan sido ellos. A ver, eh... Bueno, eh... ¿Quién entró por descontaminación de admin? ¿Por qué alguien estaba entrando a... Sí, mene? Yo, 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 yo. A mí me pinta mucho que sea Gold. No sé quién más, pero a mí me pinta demasiado que... Porque te vi... Nada. Vale, esperar. Voy a apagar la luz Voy a apagar la luz No, sos un pelmazo Ay, ¿dónde está el cuerpo, amigo? Creo que pillé a los dos ¿Dónde está el cuerpo? ¿Dónde? ¿Dónde? En administración Alcancé a ver bien a Wolf Y el otro Alcancé a ver un traje De policía nomás Entonces el otro está entre leche No, no, no Yo estaba en oficina con Wolf recién Me lo encontré cuando fui a ver Vitales Tiene que ser Wolf Si me lo decías así, tiene que ser Wolf Bueno Chau No tengo duda Si a Wolf lo viste claro, tiene que ser Wolf Estaba ahí ¿Y Rascutín dónde está? Estaba en oficina y me extrusaron dos El primero no lo alcancé No, 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 pero Rascutín Rascutín Vos tenés que matar una Una, una Es tic Un botón Tic Ahí Merecidísimo Para mí que no vendía Bueno, pues Acaba Wolf de vender a mano Supuestamente ¿Cómo la fue a perder el chabón? No lo puedo creer No lo puedo creer ¿Dónde? En el pasillo de electricidad De oxígeno y electricidad Igual vuelvo a repetir mi pregunta de antes Cuando Manu estaba ensordecido ¿Será que Golf en serio vendió a Manu? ¿Por qué me vendió? ¿Qué hizo? Dijo que Dijo que estaba Limpios de la primera ¿Qué qué? La verdad es que si a Glechi Dos personas distintas Lo habían limpio A ver, mirá Pará, pará, pará Te explico, Manu A ver Ese se le dijo que veo a Wolf Y un traje de policía Que podríamos ser yo O vos Pero Wolf Pero Wolf Después de lo que dijo fue Que Si veo un traje de policía Tenías que ser vos Porque yo estaba descartado De la primera Ajá Si, soy yo chicos Wolf está todo lo que no tienen que hacer Vótenme No lo puedo creer Había ganado la partida Y Wolf no mató No, pero igual chicos Chicos, chicos, chicos Chicos, chicos Chicos, chicos Wolf tenía que apretar Kill Arriba de ese Celi No lo mató No sé por qué No lo puedo entender No sé por qué Y después ¿Cómo abre la boca Para relatarme a mí? O sea Todo mal O sea, hizo todo mal Todo, todo, todo mal Todo lo que no tenemos que hacer La única forma Que el universo ha inventado Para perder la partida Fue lo que hizo Wolf Y bueno, está bien Está perdido Y bueno, esto fue todo La verdad es que es así El contador va a aumentar un segundo Cuando nuestro compañero mate Si estamos en cero O sea, si podemos matar Se va a inhabilitar Un segundo Y se va a volver a habilitar La verdad es que es muy importante Saberlo para dos cosas O para terminar una partida Como la de recién ¿Ok? O en el principio de la partida Para cuando sabemos Que nuestro compañero mató Y quizá no matar nosotros Porque podrían haber descartes ¿Entienden lo que digo? Podrían haber descartes Ya quizá no nos conviene Ser un doble que al principio Entonces ahí está muy atentos a esto Esto fue todo Espero que haya gustado Les mando un saludo Chau ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!